Fue como el mundo había parado, ese momento inesperado, ese momento que te vi Mis ojos no me engañan y tu mirada no puede mentir No me imaginaba como yo me iba a sentir Como si fuera una cena from a movie scene Cuando yo te vi, te vi, te vi Y no hizo falta de señal, fue la mirada de tu cara cuando te vi Te vi, te vi Tan solo pasó que me miras y que mis ojos se entregaran Cuando te vi, y ahora que te veo aquí, no puedo resistir Tus ojos me llaman, oye linda como te llamas ¿Cuál es tu nombre? El amor no se enconde y yo no me puedo enconder Me more than a friend, me and you, tú y yo De primera mirada mis ojos no me engañaban a mí Cuando yo te vi, te vi, te vi Y no hizo falta de señal, fue la mirada de tu cara cuando te vi Te vi, te vi Tan solo pasó que me miras y que mis ojos se entregaran Cuando te vi